Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Que alegría siento yo en mi alma Nadie en este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos ¡Aleluya! La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirle Que estoy listo y estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepte El final de este mundo Ya se está acercando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!